La verdad que es muy emocionante poder estar hoy largando este programa, esta idea, este proyecto de Parlamentos Juveniles porque los miraba a ustedes y pensaba, a mi me tocó hacer en la escuela secundaria que ustedes están haciendo hoy entre el año 77 y el año 82, plena dictadura militar. Entonces, ver que jóvenes, que adolescentes puedan estar en las bancas de una legislatura cuando en esa época no existían los congresos, no había representantes del pueblo, no había diputados, no había democracia. Se decía desde el gobierno de entonces, desde la dictadura, el silencio es salud. Y nosotros creemos todo lo contrario, queremos recuperar la palabra de todo nuestro pueblo. La palabra de ustedes también tiene que hacerse valer y para recuperar la palabra, como vamos recuperando en el país, el derecho a la comunicación con la nueva ley de comunicación, el derecho a la educación, con la nueva ley de educación, que todos tengamos derecho a participar. Es para mí una gran responsabilidad representar a todos los jóvenes rionegrinos y asumo con total compromiso y convicción este desafío. Quisiera contarles un poco algunas de las ideas que fui pensando desde el momento que me invitaron a participar de este proyecto del Parlamento Juvenil. Creo que en una sociedad de cambios permanentes, de un Estado presente que nos contiene e igualan oportunidades, la escuela cumple un rol fundamental. Es uno de los espacios donde se fortalecen nuestros derechos y donde el conocimiento se distribuye y nos permite pensar soluciones y alternativas para construir un espacio de participación real. No solo compartimos nuestros días en busca de aprendizajes, sino que en la escuela nos sentimos parte. No solo como alumnos a formarse, sino como chicos que estamos transformando nuestro propio saber y nuestra realidad. Participando, mostrando que hay otras miradas, otra posibilidad de estar, ahora, acá. Ya no esperamos que nos quieran escuchar. Exigimos que nuestra voz se escuche. Y no solo como jóvenes que expresan a los chicos. Queremos que sepan que estamos acá, para construir un espacio que nos cuestione, que nos invite a pensar y repensarnos para seguir construyendo una sociedad más justa e inclusiva para todos los jóvenes. Pero es también en casa, en el barrio, con nuestros amigos, con todos aquellos que nos sentimos partes, que compartimos este sentir de pertenencia, donde tenemos que fortalecer nuestros derechos. Y por derechos no solo me refiero a la educación, sino también a sentirnos ciudadanos, que son escuchados, que proponen, que buscan la manera de que se haga realidad. Después de un pasado reciente, en el que tantas voces de jóvenes, estudiantes como nosotros, fueron silenciadas en el error. Tenemos que ser consecuentes a nuestras convicciones. Nosotros tenemos no solo que conocer nuestro derecho, sino también ser capaces de comprender lo que significan estas conquistas en el presente. Gracias. 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 Gracias.